Ok, un speedrun. Lo importante, no perder. Speedrun generalmente es prueba y error, así que cuidado. ¡Oh! Ok, va a iniciar con la fiesta, así que primero que nada le quiero dar a todo el mundo la bienvenida al desafío Mario Sin Fin en modo super experto. Aquí en Super Mario Maker 2, se me olvidó decir el juego. Como siempre, si te gusta mis directitos, este desafío, si te encanta, regálame tu super like. Están funcionando las suscripciones, así que si todo el mundo se suscribe, espectacular. Y si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte al canal, ya que subo mucho Mario Maker al canal. Tienes más de mil videos, creo, que ya superamos los mil. Creo que sí, pero mucho Mario Maker. Así que vamos para allá, me voy a hacer chiquitito, más chiquito, 3, 2, 1. Como ven, acá estoy en la esquinita. Desafío Mario Sin Fin. Quedamos muy mal la última vez. 9 Mario nos quedan. Vamos con el nivel 393. Últimos 8 niveles para llegar a los 400 niveles. Vámonos que nos vamos. Ok, un speedrun. Lo importante, no perder. Speedrun generalmente es prueba y error, así que cuidado. ¡Oh! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo al inicio! 10 Marios. Nivel 394. 10 Marios. Pasado a la primera. Me sorprendió. Uf. Rompecabezas individual. A ver, a ver, a ver. Ok, creo que no tengo que activarlo, ¿no? Ya la arruiné, es cierta. Creo que tengo que buscar una forma de que no se active. Ok. Ok. ¿Qué hacemos que eso suba? Esperemos el viento. Vamos a asegurarnos muy bien. Se cae el viento. Subimos. Viento nuevamente. Ok. Hay una más. Ok. Me quedo acá. Va a jugar muy inteligente esta vida. Se supone que el de ahí es el que tiene la llave, así que... Perfecto. Voy a esperar a que pare el viento. Perfecto. ¡Vámonos! Ok. Que no entiendo esto. ¡Ah! Tenía paracaídas. ¿En qué momento no lo vi? Yo pensé que iba a pasar por debajo. Dos mil años más tarde. Voy a esperar a que termine el viento para no chocarme con el pincho arriba. Vámonos. Ok. Entonces... ¿Cómo va esto? 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 El checkpoint. ¿Cómo va esto? Bueno, perdí una vida. Pero tengo checkpoint. Voy a apreciar a investigar. Ok, ok, ok. Siete Marios. Ok, tengo que asegurarme de que esté arriba. Ahí estamos. Ok, se quedó arriba. Con cuidado, nomás, despacito. Ok. Esperamos que se active el viento. Vamos a ser muy pacientes. Ok. Ok, esto no era tan difícil. Simplemente saber cómo hacerlo y ya. Subimos acá arriba. Por si las moscas. Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos bien por el momento. Ok, subimos este. Para arriba. Subimos el otro. Para arriba. Perfecto, perfecto. Super, 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 duper. Ok, sin arruinarlo. Espérate, espérate, espérate. A ver, este va a saltar acá. Este lo bajamos nuevamente. Excelente, excelente, excelente. Vamos, Mario. ¿Qué? Tu erías. Y con llave. Ok. Ok. Ay, justo, 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 justo Perfecto Justo Tubería Lo único Mario Digo, lo único malo Es que va a terminar con 9 Marios Miguel superado Uff, hay que ser muy paciente No va a pasar este nivel Nivel superado Nivel 395 9 Marios Blue Plataform Hell Ouch Corto, pero intenso, mecanismos Tengo miedo Opa, ok Vámonos Odio cuando no tienen señalética Ok Lo bueno que hay hartas monedas Y eso es bueno para mí Ok, supongo que para la derecha Bien A la primera 10 Marios Nivel 396 10 Marios Mal que nos recuperamos Think Small Challenge Ok, clásico rompecabezas A ver, a ver, a ver Pareciera que sí Pareciera que sí, pero no Ok, no vas a ser pequeños Para poder avanzar Para poder avanzar Ok Otro lado Lento Pero no hay que hacerle Ok, ya avanzamos Opa Ok Ok, me va a ser pequeño ahí Ok, nada del otro mundo Vámonos 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 Puerta Eh, hay una tubería ahí Casco Opa Ok 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 Todo de nuevo Ok, la tubería es reset Ok Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Ok Hay que perder los 3 powerups Y listo Ok Vámonos Tubería Think I'm using a nivel Me gusta Puerta Ok Ok No entiendo lo que hay que hacer Pensé que me va a quemar Pero si presione pa' arriba, Mario Presione pa' arriba Esta son Bueno Nada que hacerle Ah Un Mario menos Si hago así como Ay Imposible Verdad es imposible, ¿no? Ok De verdad Este también lanza Ay, qué dolor De nivel Uf Ok Agarraba Es que no pasa No hay forma que pase Es horrible Bueno, me agarra Ahí voy a Abrechar Ahora Espérate Abrechar este Es muy grande Espérate Ok Ok Me agarro igual Ok Podría ser así Ojo Cuidado Cuidado Casi me subbloqueo Casi me subbloqueo Ok Ahora sí Pero pasa Ok Espérate Voy a esperar el fuego Fuego Ok Puerta Ok Tubería Uf Dame Tres Marios Quiero Tres Marios No más Opa Perfecto 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 12 Marios Recuperamos un poco Excelente Bueno, aprovecho de decirle a todo el mundo que lo invito a suscribirse al canal Aparte de que aparecerán acá en la pantachita Se lo agradeceré un millón También tendrán muchos videos de Mario Michael Acá en mi canal Así que si te gusta Mario Michael Este es tu canal Va para allá nivel 397 12 Marios Veamos que toca Sleepy Slider Ice Que Cabe Cabe De Travis Canadiense Travis No hay ningún secreto acá No Secreto No No Ey Muchas gracias por suscribirte Bienvenido al canal Nivel de nieve De verdad es solamente así Dame un poquito Muchas gracias Una ponera roja ¿Será para final verdadero? Opa Opa Casi me caigo por el secreto Uy Los hielitos Para 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 Ey Acá hay para hacer vidas Uy Uy No 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 Ya Mucho 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 Sufrimiento Te aguanto que aquí hay una vida Secreto No te voy a poner a roja Casquito 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 de la vida Ok Muchas gracias por suscribirte Bienvenido Un resorte Para aquí hay un resorte Opa Espera Resorte Resorte Vería para arriba Nuevo sub Muchas gracias Ok Este nivel tiene muchos secretos No se me gusta Pre-switch Opa Un pequeño Zona bonus Vámonos Para abajo Con el power up Me salgo bastante Me la jugué mucho Tengo que estar atento Al cielo ¿Tú vería? Opa Ok No pillamos el secreto Pero no es necesario Ya que tenemos las tres vidas Me faltan dos moneditas Igualmente GG Vámonos Ey Muchas gracias por suscribirte Bienvenido 15 varios Nivel 398 15 varios Tengo niveles más Y ya más de los 400 Ok Nivel de Batman Contra-reloj Corto pero intenso Quítame ver Lleva el Poe Ok El nivel no está justo Así que No es obligatorio Quedarme Ahí hasta siempre Ok Puerta ¿Podría llevarme el Poe? No Puerta Checkpoint Ok Un poco de visión Esto nos apaga un poco la luz Ok Uy Cuidado Cuidado Omar Cuidado Ok Tubería para arriba 30 segundos Checkpoint Y un sol No No vale la pena No importa Tubería No valía la pena Lo sabía Bien 18 Marios Excelente Nivel 399 18 Marios Nos hemos recuperado Más o menos Bastante bien Un nivel Un puzzle Rompecabezas Corto pero intenso A ver Puzzlet Stroms Son de esos Stroms 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 Ok 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 Esto tiene un orden Que se cae Que lo manda para allá Este va abajo Y este va a la derecha Buena vida Vámonos Puerta Uy Eso estuvo Uy Aquí para abajo Que va a ir al lado Uy Casi Opa No La vida Ay Estaba complicada Esa Esa me costó Ok Un momento Ah Supongo que conseguía Unicar la llave Así que puerta Ok Bien superado Vámonos 20 Marios Let's go Ok Nivel Nivel 400 20 Marios Uff Ok El 1-3 Hecho por Ratchet De Alemania Para el mundo Ok Tenemos una lunita Abajo había algo Dime que nos sigue subiendo Por favor Abajo había algo Abajo había algo Yo me tengo que quedar Acá Centro Centro Uff Hey Muchas gracias Muchas, muchas, muchas Gracias Uff 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 Dios Algo era esto ¿Hasta donde sube? Vamos Jueguito Perfecto Perfecto 21 Marios Excelente 21 Marios Lo pasamos Nivel 400 Superado Perfecto Lo conseguimos 400 niveles 400 niveles Y 21 Marios Nos recuperamos Suh Y raf Criter La La El Tu Cuidado Quidado Con Ar educated Social E